Muy interesante, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos Parcel Corpse Un título que me han enviado para Trele Canal Y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece Este juego coge todo lo bueno de Crazy Taxi Y de Radical Bikers Habrá mucha gente que seguramente no conozca estos títulos Pero son juegos muy muy de hace mucho tiempo Que son míticos de las máquinas recreativas Y seguramente puede ser que conozcan No os hagáis más el Crazy Taxi que el Radical Bikers Pero realmente los dos son casi casi exactamente lo mismo Lo único que cambiando un poco la forma Ya que uno era repartidor de pizzas Y el otro era pues repartidor de gente ya que era taxista La cosa es que este juego nos pone en la piel de un personaje Que ojo, al principio eres un personaje Pero luego te dan la opción de cambiar a cual quieras Y de esta forma eres un repartidor de paquetes Que la gente necesita Vas en bici, tienes tu propia aplicación La cual utilizas para poder hacer diferentes encargos Y puedes hacer muchos trucos con la bicicleta La verdad que el juego está muy pero que muy chulo Es entretenido Y te puedes pasar bastantes horas jugando Porque es bastante amplio el mapa Tiene muchos entretijos por ahí Tiene muchos huecos, muchos lugares secretos Muchos callejones y trucos por hacer Y además tienes bastantes encargos Junto con una historia Ya que te dan a elegir entre una de tres facciones Poco a poco vas a ir mejorando Vas a ganar puntuación Vas a ganar experiencia Y también dinero Que te servirá para poder mejorar el personaje Para poder mejorar, creo que la bici No estoy seguro Pero bueno, vamos a ir viéndolo Os voy a enseñar como es el juego exactamente Aquí tenemos a nuestro personaje Ya os digo que al principio del juego No tiene nada que ver el personaje que estáis viendo Con el que os ofrecen al principio, vale Ya que al principio somos un personaje Que es demasiado ancho Demasiado potente, es enorme Pero luego, más adelante Te dan la opción de elegir a uno más así pequeñito y tal Que realmente pues como que se acomoda 100% a lo que es la bici Porque es que el otro casi parece que lleva un triciclo Y nada Una vez ya tienes el mundo abierto Para poder hacer lo que quieras a tus anchas Pues ya puedes moverte por todo el mundo Si le damos a la Y O el triángulo Tenemos aquí el mapa Un mapa que como os digo No es que sea muy grande Pero realmente Te puedes mover por donde quieras Y tiene bastantes sitios a los que ir Y por los que puedes hacer bastantes encargos Tienes misioncitas Y no sé si habrá más mapas aparte de este Yo creo que hay como varias zonas Luego si le damos a atrás Podemos ver que tenemos diferentes mensajes El boss de su amiga Jess Que es la que nos enseña los tutoriales al principio del juego Luego las entregas Que en este momento no tengo ninguna Pero luego os enseñaré como es Ojo porque hay contrarreloj Luego tenemos aquí un Creo que es el juego de la serpiente Si Es el juego de la serpiente Lo han metido así En plan A piñón Y seguramente habrá un logro De consigue tantas monedas O supera El juego de la serpiente Porque si no esto Para que iba a estar Aparte de bueno Para llamar un poco la atención Pero Seguramente hay un logro Que es Consigue X monedas O algo por el estilo Está guapo Es Entretenidillo Al final Me voy a poner a enseñar otro juego ¿Sabes? Aquí está la moneda Que desaparece Wow Está muy bien hecha la serpiente Que me puedo comer la cola 35 monedas Bueno Ha estado bien Un recordatorio Que aquí no sé lo que nos recuerda Ah vale Estos son los Del tutorial Realmente Tienda de bicicletas Parece ser que aquí podemos Comprar ciertas cosillas A medida que avanzamos Y luego Contactos Tenemos aquí A los contactos Que serían estos personajes El que manejamos Al principio del juego Sería este Que podemos seleccionarlo Para jugar con él Realmente Me interesa más Uno pequeñito Así que Nada Por cierto Esto que es Esto es la cuenta del banco Vale Pues Nada Vamos a Vamos a avanzar Un poquito por aquí Y así os enseño Como funciona el juego Por cierto Hay una cosa Que me ha llamado Mucho la atención Y me ha gustado Y es que El personaje Cuando se estrella Contra un coche O contra cualquier cosa Y cae de la bicicleta Este se levanta Y saca una bicicleta Nueva de la mochila Eso es bastante Gracioso Mirad El personaje Se estrella Y ahora de repente Saca una bici Nueva De la mochila Brutal Y también se pueden hacer trucos Pero no sé Ahora mismo Como son los trucos Pero bueno Vamos a intentar Hacer algún truco Voy a intentar subir aquí arriba A ver Se maneja bastante bien El juego Es bastante fluido Lo que ya os digo No sé Cómo hacer trucos Ahí está Ya sé hacer trucos Uy Desapareció la barandilla También se pueden hacer caballitos A ver si recuerdo Cómo se hacen los caballitos Lo que no sé Es cómo mantener Al personaje Con el caballito A full Bueno Vamos a ir directamente A donde tengo que ir Que sería Un encargo Y seguramente Va a salir parte De la historia Y así Bueno Pues podéis ver Un poco Cómo fluye ¿Esto qué es? Aquí es Bueno Para conseguir los encargos Es bastante sencillo Simplemente hay que sacar El móvil dos veces Y saca la cámara Y escaneamos el código QR Entonces ya Nos sale aquí en el móvil La misión A scrawny sisi girl And turned her Into Mr. Universe Using my patented Five steps to Swoleness program Step 1 Me lift Step 2 We lift Step 3 We lift Step 4 We lift And step 5 We eject The anabolic steroids Up You are a bicycle boy Girl Person I admire How shredded Your gastronomies are We should squat Together someday But not today Today is chest Tomorrow Is also chest The day after tomorrow Is chest also I have an idea Bicycle person I am searching For a distribution partner For my new range Of beef based Energy supplements I would deliver them To customers myself But cardio Would compromise my games I have constructed A course To test your might If you can compete A lap of my circuit Under the target time I will sign up To your delivery app I will leave you To get your own bond And I am going to You are a good person Que se van a suscribir A tu aplicación Si consigues Pues una misión Específica En este caso Pues es esto Lo otro era casi Casi parecido Una La primera misión Que te mandan Es casi parecido A esto Pero vamos Que lo consigues Lo consigues Sin problema Bueno Deberíamos poder Conseguirlo Sin problema Me salió un poquito Creo Del camino Vale ya llegamos A ver si lo conseguimos Porque no lo se Yo creo que si Pero Excelente entrenamiento Ciclista Tienes unas ruedas Impresionantes Perfecto Perfecto Ya tenemos Un nuevo Trabajo Nueva franquicia Asegurada Has instalado La aplicación Correctamente Vale 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 esto lo voy a saltar Porque es para poder Conseguir los Los encargos Se supone que es Entrar aquí Entrar aquí Y Entrar aquí Entragan Volver a la entrega Si A ver Que tengo que hacer Vale Tengo que ir hasta ahí Perfecto Vamos allá Tenemos que repartir esto A toda velocidad Por ahí Cuidado señora Y tenemos Dos minutos Ahí tiene Señorita Vale Vale tenemos Uno a la izquierda Y tenemos Otra a la derecha Y voy a ir Primero a la de la izquierda Porque no sé Exactamente Donde está Vale está cerca Bueno Me equivoqué Quería decir El de la derecha Aquí tiene su paquete Coño es la misma Se ha teletransportado Muy raro Lo siento caballel ¡Dios! ¡Vole! Y esto es lo que sucede En la vida real Aunque en la vida real No vuelves a sacar Una bicicleta Vale estoy cerquita Estoy cerquita No sé si se acaba aquí O tengo que volver La verdad Aquí tiene caballero Ganancias Perfecto Vamos a lo que nos dice Su instructor Ha completado Su evaluación Posterior a la contratación Podrá encontrar Un resumen De sus resultados A continuación 3 de 5 Bonificación de contrato 50 dólares Se recuerda Se recuerda Se recuerda a los colaboradores Que pueden utilizar Cualquier bonificación Para comprar mejoras Para su medio Independiente de entrega Y distribución oportuna Comúnmente denominado Bicicleta Las mejoras Las mejoras pueden obtenerse A través de la aplicación Bicis Accesible desde su smartphone O sea Podemos ir Desde De antes ¿No? Aquí Y podemos comprar mejoras Podemos comprar esto Pero claro No tengo dinero Ahora mismo Tengo 84 dólares Que bien Bueno Vamos a pillar Una entrega nueva ¿O qué? Vale Tenemos que ir A la A la zona esta Cuidado señora Dios Me acargué Venga va Dame más paquetes Más esteroides Es que se me pone De en medio Tío Aquí Esto es un paquete Señorita Perfecto Ala Vamos a por otro paquete Que buen salto Ha sido brutal Poco a poco Le vas pillando La habilidad A esto Y Aquí tiene Caballero Su taladro Por aquí Hay salidas Sí Vaya Uy Se quedó pilladido Pilladísimo Ahí A ver Es aquí dentro Tome usted señor Sus documentos Tu misión De desmantelar Los aparatos De vigilancia Fasistas cuentan Con nuestra aprobación Camarada Es posible Que podamos asistir Si continúas Por este camino Resiste Ok Me salen Tres puntitos Rojos Pero no sé Exactamente Que es eso No sé Si son misiones O que Leyondari Aquí hay algo Pero no sé Que es Ah vale Que estos son Los nuevos encargos Que hay Vale Vale O sea Si hago así Y escaneo El código QR Dios ¿Qué es esto? Sí 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 Venga Sí Sí No Quiero saber Nada Vale Esto es Pues lo de antes Vale Lo mismo Nos dice Que para poder Entrar Para que se Para que se añada Directamente A nuestra Aplicación Tenemos que hacer La misión Que nos manda Que es llegar Rápido De un punto A otro Tome usted No sé Si es un niño O ¿Qué es? Otro más Ahí vamos Vale Hop Aquí tiene Esta mujer Esta mujer Está en todos lados Vale Otro más Llegué de milagro Chaval Y otro Vamos Vamos ya A full Aquí tiene Dios Cómo ríe Perfecto Desbloqueado Pizza Face Asistido a la aplicación De entregas Y ya está disponible Aquí está Vale Entrega rápida Entrega múltiple Entrega rápida 14 14 Y 65 Con 50 Pues ya veis Cómo es el juego Está Muy entretenido Tiene Sus cosillas La verdad Que está guay Lo que no sé Si tiene Cooperativo Pero creo que no Creo que no tiene Lo que pasa Antes sí que me ponía Algo de De jugar Como Hacer entregas Como Cooperativas Algo así Pero el juego No tiene No tiene multijugador Al menos no por ahora No sé si en algún futuro Pero no tiene pinta Pero vamos Que está muy guapo Así que nada señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Odios